Buenas tardes a todos. Estimados alumnos de los cursos de especialización en Derecho, bienvenidos a este acto de clausura de la 37ª edición. Me acompañan en la mesa, a mi izquierda, a su derecha, el ilustrísimo señor don Antonio Bercher Noguera, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y conferenciante invitado en este acto. A mi derecha, a su izquierda, el profesor doctor Fernando Carvajo, vice decano de la Facultad de Derecho. Y también me acompaña el profesor doctor Eduardo Fabián Caparrós, que, como saben ustedes, es coordinador general de los cursos de especialización en Derecho. Nos acompañan también autoridades, profesores y colaboradores, a quienes agradezco su presencia. Y se incorporará a lo largo del acto para la clausura final doña María Ángeles Serrano García, vice-rectora de Internacionalización de la Universidad de Salamanca. Les decía bienvenidos a todos y bienvenidos al Paraninfo de la Universidad de Salamanca, un espacio del que seguro ya tienen conocimiento. Me consta que muchos de ustedes han tenido ocasión de visitarlo durante esta estancia en nuestra ciudad. Se trata de un espacio emblemático, no solo en la historia de la Universidad de Salamanca, sino en la historia de este país, incluso me atrevería a decir que en la historia universal. Un escenario por el que han pasado personajes ilustres como Cristóbal Colón, Juan Luis de León, Hernán Cortés o Calderón de la Barca. Precisamente en el aula, este aula en la que nos encontramos, se dedicó durante varios siglos al estudio del derecho canónico. Y entre estas paredes resonaron las palabras tan reconocidas de Francisco de Vitoria contra la esclavitud en la época de los conquistadores, reflexiones que sirvieron de alguna manera como base para el derecho de gentes. También aquí se escucharon palabras tan duras como el Abajo la inteligencia vive a la muerte, que fueron respondidas enérgicamente por el entonces nuestro rector, Miguel de Unamuno, con el célebre y rotundo Venceréis, pero no convenceréis. Y también en este mismo Paraninfo, hace apenas un mes, se entregaban más de 150 becas a alumnos procedentes de 20 nacionalidades distintas, como se ha venido haciendo en los últimos años. En definitiva, estamos en un foro en el que se vienen celebrando desde hace siglos momentos de gran relevancia para la creación y difusión del conocimiento. Y precisamente también, parafraseando a Fray Luis de León, parece que fue ayer cuando les daba la bienvenida a esta 37ª edición de los cursos. Entonces, tenían tres semanas muy intensas por delante y transcurridas ya confío sinceramente en que, sobre todo el programa formativo, el programa académico, les haya permitido actualizar conocimientos y reflexionar sobre las diversas temáticas de actualidad en el campo del derecho. También es mi deseo que en este tiempo hayan podido interaccionar e intercambiar opiniones, ideas y experiencias con compañeros, colegas, estudiantes, académicos o profesionales. Y, bueno, aunque nos ha tocado vivir algunos días lluviosos, también es mi deseo que hayan podido disfrutar de nuestra ciudad y que hayan podido disfrutar también de todos aquellos lugares que hayan visitado durante estos días. En definitiva, deseo que su participación en estos cursos haya sido una experiencia grafitificante y que hayamos cubierto sus expectativas en todos los aspectos. Y, en cualquier caso, aprovecho una vez más la oportunidad para solicitarles su colaboración y pedirles que nos hagan llegar, a través de los diferentes medios facilitados, pues todas sus propuestas de mejora que crean convenientes. Para nosotros será un placer trabajar en todas las sugerencias que puedan hacer esta experiencia aún mejor. Y también, como les decía, hace tres semanas ya forman ustedes parte de una gran comunidad de cerca de 10.000 estudiantes, de 10.000 alumnos que han pasado por estos cursos de especialización. Para nosotros es un orgullo haber contado en esta edición con alumnos procedentes de 15 nacionalidades distintas. Y permítanme que las cite una vez más. Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Gracias a todos y cada uno de ustedes. También, Blago Daria, para nuestra alumna de Bulgaria. Muchas gracias a todos por contribuir a nuestra vocación de integración y coordinación de la comunidad iberoamericana e hispanohablante. A lo largo de estos días hemos podido conversar con algunos de ustedes sobre propuestas que permitan aumentar esta cooperación internacional, en muchos casos en la forma de convenios y acuerdos con las instituciones que ustedes representan. A este respecto, les recuerdo que, aunque hoy finaliza la edición de manera oficial, el nexo que hemos establecido no ha hecho más que empezar y, por tanto, esperamos que sigan surgiendo proyectos de colaboración, proyectos en común. Tengan la seguridad de que pondremos todo nuestro empeño en seguir creciendo y mejorando los cursos de especialización en Derecho y también todas aquellas iniciativas que contribuyan de alguna manera al establecimiento de vínculos y redes de colaboración a nivel internacional, muy especialmente en el ámbito iberoamericano. Puesto que, y no me cansaré de repetirlo, este es un objetivo tradicional de la Universidad de Salamanca y es un objetivo prioritario para la Fundación General de la Universidad de Salamanca. De hecho, seguimos trabajando y ya les hemos facilitado información de la próxima edición, la 38ª, prevista para enero en la que desarrollaremos nueve cursos que, como es habitual, tocarán temáticas de máxima actualidad e interés en el campo del derecho. Quiero agradecer una vez más la dedicación e implicación de directores, coordinadores, profesores, conferenciantes, ponentes de los cursos. Todos de un gran prestigio y que hacen un esfuerzo importante para confeccionar los mejores programas formativos. Y quiero hacer también explícito mi agradecimiento al señor fiscal del Tribunal Supremo que ha aceptado amablemente nuestra invitación para impartir la conferencia final de este acto. Y también nuevamente quiero agradecerles a todos ustedes, estudiantes, alumnos, asistentes, por confiar en nosotros para formarse, para especializarse y para actualizar sus conocimientos. Desde este Paraninfo, que es el corazón de la Universidad de Salamanca, esperamos que lleven con orgullo la distinción de ser alumnos de esta casa y que allí donde desarrollen su actividad profesional se conviertan en nuestros mejores embajadores, embajadores de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias a todos y mis mejores deseos en nombre de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Gracias. Gracias. A continuación, les va a dirigir también unas palabras de despedida en nombre de la Facultad de Derecho su vicedecano, el profesor Fernando Carvajo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La Facultad de Derecho se enorgullece de tener tanta presencia en América, en América Latina y que América Latina tenga tanta presencia en Salamanca. Estos cursos son un éxito continuado durante tantos años y solo tenemos palabras de agradecimiento para ustedes, para nuestros profesores que con tanto esfuerzo organizan e imparten estos cursos para la Fundación General de la Universidad, siempre dispuesta a seguir organizando y mejorar año a año en la prestación de servicios docentes y servicios complementarios y esperamos que tenerlos por aquí nuevamente, ustedes son nuestros alumnos, son también nuestros colaboradores, esperemos verlos por aquí o verlos allá en cualquier momento. Muy brevemente, yo simplemente quiero dar un saludo de parte del señor decano que está viajando en este momento hacia América y me ha transmitido este saludo para ustedes. Nada más, espero que hayan disfrutado la ciudad también y que sigan disfrutando esos pocos días que quedan por aquí. Muchas gracias. interviene a continuación el profesor Eduardo Fabián Caparrós, coordinador general de los cursos, que además de unas palabras de despedida presentará la conferencia del acto de clausura. Muchas gracias, señor director gerente. Trataré de ser breve, soy un fiel seguidor de la doctrina de Baltasar Gracián, lo bueno si breve dos veces bueno y si además es malo o además si es malo, pues menos malo. Entiendo, desde mi punto de vista yo creo que no es tanto el momento ahora de evaluar el resultado de lo que ha ocurrido, de lo que se ha desarrollado en estos días, que ya habrá tiempo y habrá que hacerlo con sosiego a partir de los testimonios que hemos tenido, tanto de la parte docente como de la parte discente y por supuesto que consideraremos en extremo para tratar de mejorar esta actividad. Yo creo que es más bien, como bien indicaba el propio director gerente, un momento de agradecimientos. Y por supuesto yo quiero hablar en primer término de la propia institución. La propia institución de la Universidad de Salamanca cuya tradición y cuyo nombre nos permiten hacer llegar hasta el último rincón de América nuestra convocatoria a estos cursos de especialización en Derecho que ya piensan en su trigésima octava edición que agota en su trigésimo séptima edición esta tarde. Dentro de ella desde luego quiero agradecer el papel desempeñado durante todos estos días, durante todas estas semanas y antes preparando estas actividades a los diferentes servicios de la universidad. Servicios universitarios como el servicio de comedores y residencias, servicios universitarios como el servicio de publicaciones, el servicio de bibliotecas, el servicio de deportes o por qué no hablar y además con presencia cualificada en este acto y está permitiendo además que este acto se vea en cualquier punto de todo el mundo a través de internet a USAL TV a nuestro canal de televisión a través de internet que como ya digo es el que ha permitido que diferentes conferencias y este propio acto se esté viendo en cualquier lugar del mundo. Por supuesto un agradecimiento a toda la planta académica que ha participado en estos días. Sin ellos habría sido imposible todo porque son ellos los que diseñan el programa, son ellos los que imparten la docencia, los que seleccionan al profesorado. Contamos con los mejores profesores de aquí de Salamanca y con los mejores profesores que vienen de fuera de otras universidades que son seleccionados por nuestros directores y coordinadores. A ellos desde luego muchísimas gracias y también al excelente equipo de organización con el que contamos en la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Un equipo muy experimentado que entiendo que a lo largo de estos días ha dado muestras de profesionalidad y que sabe muy bien cuál es el trabajo que tiene entre manos. Pero por supuesto yo creo que es el momento de agradecer especialmente la presencia de todos ustedes, de todos vosotros porque sin duda ninguna sin vosotros esto sería absolutamente imposible porque esta es una actividad que se hace para vosotros y sois el contenido esencial de estos cursos de especialización nuestra razón de ser. Nuestra ilusión, nuestro propósito, nuestro objetivo fundamental es que hayáis venido con la ilusión de recibir una docencia en este viejo estudio, la universidad más antigua que habla en español de todo el mundo, pero que además no solo volváis a vuestros respectivos países contentos de haber encontrado lo que esperabais sino además ilusionados con la idea de haber participado en algo que merecía la pena y que contéis a vuestros compañeros de profesión, a vuestro entorno profesional diciendo que, como decía, algo que mereció la pena y con algo con ganas de repetirla. Aquí en este salón tenemos, es una palabra que repito mucho en estos casos, tenemos numerosos multirreincidentes de los que estamos especialmente orgullosos y que deseamos volverlos a ver nuevamente. Pensando en todos ellos, pensando en todos vosotros y pensando en todas esas nuevas personas que vendrán en las próximas ediciones, el canal de televisión en internet de la Universidad de Salamanca, USAL TV, ha preparado un vídeo. La Universidad de Salamanca es una de las universidades históricas y de las más reconocidas en Europa. Es importante estar siempre actualizando conocimientos. Pero no solo desde lo teórico, sino realmente en cómo aplicarlos. El grupo es profesorado con mucha capacidad, con mucha experiencia. Salamanca es una ciudad apasionante, una ciudad hermosa. Lo volveré a repetir porque es una cuestión muy valiosa para mí en todos los aspectos de mi vida. Bien. Por lo menos, por mi parte, enhorabuena a USAL TV por haber hecho un trabajo tan bien rematado que diríamos aquí en España. Unas poquísimas palabras antes de presentar al conferenciante que dará término a las actividades académicas de esta edición. Yo creo que vienen determinadas por un acontecimiento legal, podríamos llamar, producido en los últimos días. El miércoles pasado los representantes de los gobiernos de Colombia y de Perú firmaron el acuerdo definitivo con la Unión Europea para que a partir del mes de octubre por fin termine la exigencia de visado para los ciudadanos peruanos y colombianos que quieran venir a Europa, dicho en términos técnicos, al espacio Schengen. No recuerdo ahora mismo si son 24 o 25 países, pero unos cuantos y desde luego, por supuesto, entre ellos se encuentra una situación que viene a restaurar, a subsanar la situación en la que nos encontramos antes del año 2001 y que por compromisos internacionales vinculados a nuestra pertenencia a la Unión Europea nos vimos obligados. Antes, cuando querían venir los ciudadanos de estos dos países a España, tenían que pasar por esa normativa europea y era preciso que cumplieran con ese régimen de visado, cosa que sin duda ha dificultado mucho la venida de muchos de ustedes, de vosotros, pero afortunadamente eso ya ha terminado. Yo quisiera llamar la atención, no ha terminado todavía, técnicamente, podríamos decir que se encuentra en una situación de pseudo vacatio legis o algo parecido, pero lo cierto es que a partir de octubre eso terminará. Una situación que yo quiero primero tener la satisfacción de comunicarla y por otra reconocer que durante todo este tiempo y estamos hablando de 14 años, en ningún momento se ha planteado una reciprocidad. Nosotros los españoles hemos viajado a Perú y hemos viajado a Colombia y en ningún momento nos han pedido visado. Por lo tanto, creo que lo que hace es restaurar una situación que nunca debió romperse y agradecer, por supuesto, la generosidad con la que, en este caso, colombianos y peruanos nos han acogido durante todo este tiempo y, por supuesto, la satisfacción de que esto haya cambiado en ese sentido. Dicho esto, lo que desearía sería presentar al conferenciante de clausura de hoy, don Antonio, Bercher Noguera. Yo quisiera primero hacer una brevísima semblanza de su trayectoria profesional especialmente destacada. Doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y máster en Derecho por la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Ha sido letrado del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y profesor en diversos másteres en Derecho Ambiental y Comunitario. Habitual colaborador del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y, por supuesto, habitual colaborador en las actividades académicas de la Universidad de Salamanca. Actualmente, es fiscal de sala del Tribunal Supremo, tiene el máximo rango en la estructura del Ministerio Público en España y desempeña tareas como coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, desempeño que le trae hoy precisamente como conferenciante de clausura. Es especialista en materias tales como corrupción, urbanismo, medio ambiente. Entre sus libros destacan Comentarios al Derecho Ecológico, Estudio del Derecho Comparado entre España y los Estados Unidos, Terrorismo en el Ulster y en el País Vasco, Legislación y Medidas de Aplicación de las Directivas Comunitarias sobre el Medio Ambiente, Jurisprudencia y Notas, Terrorismo in Europe. Es autor de medio centenar de artículos sobre diversos temas relacionados con el derecho español comunitario e internacional. Pero, dicho esa o dicha esa referencia puramente objetiva que podemos encontrar en cualquier lugar de Internet, yo sí quisiera también hacer una pequeñísima, brevísima semblanza de su trayectoria personal, muy vinculada también a esa evolución profesional. Antonio Bercher, es un valenciano militante natural de Tabernes de Valdigna, donde cultiva naranjas y caquis en sus ratos libres. Su impecable trayectoria profesional y académica no le ha impedido atesorar una trayectoria vital, extraordinariamente singular. No tuvo miedo a salir al extranjero cuando algo que hoy es tan elemental estaba casi reservado a los aventureros. la elección del tema de su tesis doctoral, el terrorismo, hay que vincularlo a su estancia en Irlanda del Norte, donde trabajó como camarero para financiarse sus estudios. Su máster en Harvard versó sobre delitos medioambientales. En una época en la que aún nos costaba crearnos eso de los derechos de tercera generación, una beca del Ministerio de Sanidad venezolano subvencionó la investigación espeleológica que realizó en cuevas inexploradas en este país caribeño, encontrando flora y fauna no catalogada. Un verano llegó incluso a trabajar en un kibbutz para lo cual se presentó en la Embajada de Israel en Roma para obtener el correspondiente visado. Es decir, estamos hablando de alguien que más allá de una fecunda actividad profesional y académica ha tenido unas vivencias que han enriquecido enormemente esa trayectoria profesional. Este es nuestro conferenciante de hoy responsable de cerrar el programa de actividades académicas de estos 37º cursos de especialización en Derecho con una conferencia titulada La protección del medioambiente perspectiva histórica. Un honor sin duda ninguna para nuestra universidad y un auténtico placer para todos nosotros. Día en el que como sin duda ninguna él comentará se publica oficialmente la encíclica verde del Papa Francisco Laudato Si. Doctor Berchano Vera suya es la palabra. Gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar expresar mi más sincero agradecimiento a las autoridades académicas de la Universidad de Salamanca por haber tenido esta deferencia al invitarme a impartir esta conferencia. Es una confianza que sinceramente agradezco en lo más profundo de mi corazón. Y en segundo lugar quiero expresar también mi agradecimiento a todos ustedes por haber estado estos días esta temporada en mi país y haber confiado en nuestras instituciones y en nuestro sistema docente. Antes de empezar quiero también expresar una felicitación general a todos ustedes sin excepción y además quiero expresar una felicitación no solamente general sino también doble. Doble porque bueno puede parecer algo nimio o de poca entidad pero realmente estamos en una clausura y una clausura es importantísima. Si una cosa no termina bien si un acto social no termina bien lo que tenemos finalmente es una desbandada. Si un acto social termina bien tenemos una clausura que etimológicamente significa cerrar pero no solamente eso es un cierre digamos generoso es un cierre generoso porque quien interviene en una clausura quien participa en una clausura lo que hace además es cerrarse a sí mismo pero abrirse al exterior. Desde el punto de vista religioso esa perspectiva etimológica está totalmente clara cuando hay una clausura en un convento en un monasterio alguien se cierra en ese recinto territorial pero al mismo tiempo se abre desde una perspectiva religiosa hacia el más allá y de manera totalmente generosa. Esta es otra perspectiva distinta pero en cualquier caso lo interesante es que es es un cierre pero es un cierre abierto al exterior. ustedes saldrán de aquí y saldrán aportando sus conocimientos al resto del mundo dando a conocer al resto del mundo los resultados del aprovechamiento que han tenido en este lugar y consecuentemente pues es un aspecto altamente positivo que sin lugar a dudas merece una felicitación pero les he dicho que va a ser una felicitación doble. La segunda parte de la felicitación estriba en el hecho de que mirándoles rápidamente sin profundizar demasiado en su psique veo caras de satisfacción veo caras de alegría veo caras de éxito veo caras donde hay conciencia de haber estado bien y de haber aprovechado el momento consecuentemente no solamente el acto termina bien sino además el acto ha sido altamente positivo para ustedes o todo lo que ha habido antes y por lo tanto ustedes están satisfechos. termina bien y están satisfechos realmente esto es todo lo que uno puede desear no hay más en la vida. Dicho esto la verdad es que tengo dos opciones seguir con un planteamiento absolutamente formal lo cual es casi obligado porque estoy en el paraninfo de la Universidad de Salamanca y bueno adoptar un tono holgórico o alegre en el paraninfo de la Universidad de Salamanca constituiría casi un oxímoron es como el silencio atronador aquí o se es serio o no se es bueno yo intentaré utilizar una perspectiva aristotélica e intentaré ir por la mitad a ver qué tal sabe ya me dicen ustedes después como anteriormente mi muy buen amigo y extraordinario compañero Eduardo Fabián ha anunciado voy a hablar de medio ambiente que es la materia en la que actualmente estoy trabajando de manera más constante y profunda y bueno voy a intentar en un breve espacio de tiempo hacer una serie de aseveraciones respecto al proceso evolutivo del medio ambiente en el mundo de manera que sean aspectos que sean de provecho absolutamente para todos pero permítame previamente que les exprese un pequeño mensaje voy a hablar de ese medio ambiente que decimos que aprovechamos del que disfrutamos del que hacemos uso pero permítame decirles también que realmente estas son expresiones mal utilizadas realmente ni aprovechamos ni disfrutamos ni hacemos uso del medio ambiente simplemente lo administramos porque no hay tanto medio ambiente en el presente momento como para aprovechar disfrutar y hacer uso lo que queda de medio ambiente necesita ser administrado porque la situación es infinitamente más problemática de lo que inicialmente uno pudiera pensar un segundo mensaje antes de ver ese proceso evolutivo y es que el controvertido abogado francés Jacques Vergès conocido por defender causas extrañas pero extraordinariamente inteligente ponía de manifiesto que la clave del derecho es simple el derecho lo que quiere es resolver necesidades por esa razón mi proceso expresivo mi evolución en lo que va a ser mi intervención oral va a constar de dos líneas una que va a ser el proceso evolutivo propiamente dicho desde el punto de vista histórico del medio ambiente y una segunda línea que va a referirse a la aplicación normativa como respuesta a eso que decía Jacques Vergès de resolver necesidades estas dos líneas evolutivas a su vez van a tener tres fases y aparte de que van a ser paralelas las dos líneas evolutivas también van a ser paralelas las dos las tres fases perdón por eso tienen ustedes ahora el índice evolución histórica y evolución normativa bien remitiéndonos en primer lugar a la evolución histórica es sorprendente el hecho de que desde el neolítico o lo que se conoce también como fase de la edad de piedra pulimentada hasta finales del siglo XVII realmente el medio ambiente no ha variado lo más mínimo en absoluto y no ha variado lo más mínimo porque la relación que hemos tenido con el medio ambiente es una relación absolutamente limitada al uso de nuestra fuerza física o fuerza muscular en algunas ocasiones acompañada con algún instrumento como por ejemplo la palanca basada a su vez en la fuerza física pero de ahí no ha pasado realmente se ha establecido como una forma de simbiosis entre el ser humano y la naturaleza y a lo largo de todo este extensísimo periodo verdaderamente la naturaleza no ha variado estamos hablando de finales del siglo XVII bien hay un aspecto indicativo de esta primera fase y es que en el año 1650 se descubre la rueda hidráulica y esto es un aviso a navegantes porque mediante la rueda hidráulica por primera vez no estamos utilizando la fuerza muscular y lo que se plantea de futuro es intervenciones en temas ambientales enormemente poderosas pero aún así la rueda hidráulica es muy limitada porque yo puedo utilizar la rueda hidráulica siempre cuando tenga un manantial de agua y además es un determinado caudal no puedo aplicar la rueda hidráulica en cualquier lugar y por lo tanto es una forma de explotar el medio ambiente pero de una manera totalmente limitada sin embargo esto termina cuando entramos en el siglo XVIII sobre todo como consecuencia del descubrimiento de la invención mejor dicho de la máquina de vapor en el año 1764 ahí ya tenemos un instrumento que lo podemos trasladar a cualquier lugar y que puede permitirnos extraer y aprovechar recursos naturales de una forma absolutamente desmedida ¿qué produce esto? básicamente lo que produce es la aparición de una fase social nueva que es la parte culminante de esta segunda fase en el siglo XIX la revolución industrial caracterizada sobre todo por una extracción desmedida de recursos naturales gracias a esta nueva metodología instrumentos que tenemos en nuestra disposición y también por la producción de residuos cosa que hasta ese momento no había ocurrido pero esto sin embargo todavía no se considera como algo negativo básicamente porque en aquel momento la producción de residuos era signo de modernidad tenías una fábrica en el siglo XIX con humos absolutamente negros verdaderamente deleznables pero en aquel momento se consideraba que estos humos negros eran muestra del progreso económico y bendito sea Dios si seguimos consiguiendo que ese humo negro siga apareciendo en nuestra sociedad bien con esto entramos en la fase tercera que es el siglo XX y concretamente a partir del momento que empezamos a utilizar la energía nuclear para fines pacíficos en el año 1950 esto que implica primero lógicamente aparece una energía extraordinaria barata y de gran capacidad de transformación que permite incidir en el medio ambiente de una forma apabullante rotunda extraordinaria y luego por otra parte esto a su vez supone la extracción masiva de recursos naturales y también una producción desorbitada de residuos cosa que hace apenas dos siglos ni siquiera se suscitaba bien fíjense ustedes que todo permanece normal hasta el siglo XVIII prácticamente y a partir de ese momento el pistoletazo de salida significa implica un cambio extraordinario claro este cambio extraordinario requiere normativa pero es curioso porque aunque pudiera parecer lo contrario desde el primer momento ha existido siempre normativa ambiental permítanme que les haga algunas pequeñas referencias en la primera fase que es paralela a la que hemos visto anteriormente desde el punto de vista histórico nos encontramos con problemas puntuales ambientales pero no excesivamente grandes por ejemplo permítanme comentarles que en Roma había legislación para atenuar la problemática de los ruidos causados por las cuadrigas cuando circulaban por las calles de la antigua Roma imperial y además había normativa para afrontar problemas como la contaminación del río Tíber a donde iban absolutamente todo tipo de desechos producidos en una ciudad millonaria de habitantes esto eran problemas puntuales y no excesivamente grandes pero lo que es interesante también es que junto a estos problemas no excesivamente graves ya en esta primera fase se empiezan a producir problemas serios aunque pudiera parecer extraños empiezan a producir problemas serios por ejemplo esta zona de España que ustedes conocen donde no abundan excesivamente los árboles no ha sido siempre así Estrabón por ejemplo decía que era un escritor griego que una ardilla podía cruzar España de punta a punta sin bajar del árbol hoy lo tendría bastante complicado por lo menos en esta zona territorial de mi país porque desaparecen tantos árboles porque hay una institución que se llama la Mesta que atiende sobre todo al ganado y al pasto y por lo tanto implica que se talen muchísimos árboles esto que supone a su vez pues que desaparece muchísimo madera y hay problemas de abastecimiento de leña para la población consecuentemente cuando hay incendios forestales la poca madera que queda desaparece consecuentemente se produce una reacción normativa y se empiezan a aplicar resoluciones sanciones graves serias para afrontar el problema de los incendios forestales que es un problema ambiental dado que prácticamente ya no existen árboles por ejemplo el fuero juzgo en España que es una norma medieval establecía la aplicación de 50 latigazos aquel que quemara bosques o los fueros de Cáceres y Usagre establecían que todo aquel que quemara bosque simplemente moriría en la hoguera la terminología que utilizaban ambos fueros era exactamente la siguiente localizado el incendiario préndalo el juez et fágalo quemar sin más aditamentos y esto que es situaciones en relación con mi país prácticamente son las mismas fuera de mi país por ejemplo el statute inglés de 1306 de Eduardo I establece que el carboneo ilegal en el recinto amurallado de la ciudad de Londres en ese año carboneo a través de turba de alto contenido de agua de materia húmeda como produce gran cantidad de humos y que de hecho la problemática de los humos sigue siendo seria todavía en el recinto actual territorial de Londres acuérdense del famoso smog que es una mezcla de fog o niebla y de smoke o humo si ahora es un problema en aquel momento era un problema también implicaba una enorme dificultad a nivel de sobrevivir dentro de la ciudad de Londres y todo aquel que quemara carbón ilegalmente en el recinto de la ciudad de Londres era justiciado por ahorcamiento con lo cual ven ustedes que ya en aquel momento había problemas ambientales y había también soluciones por lo menos peculiares con esto pasamos a la segunda fase y en la segunda fase nos encontramos con que ya la normativa ambiental empieza a aparecer porque ya hay problemas de contaminación aunque la contaminación no sea vista de forma negativa pero prácticamente en toda Europa se empieza a producir normativa ambiental por ejemplo aparece en ese momento el código industrial alemán de 1845 aparece la Waterwork Losses inglesa de 1845 aparece la ley francesa de actividades industriales y comerciales peligrosas de 1917 aparece la ley de aguas española de 1878 todas las normas administrativas pero afrontando ya problemas ambientales que todavía no son serios y consecuentemente con la norma administrativa tenemos bastante pero lógicamente igual que pasaba en la primera fase hay momentos puntuales de gravedad y lógicamente también la respuesta legal generalmente suele ser dura estoy pensando por ejemplo en la aplicación de la normativa penal que se suscita en Francia y una sentencia interesantísima de 27 de enero de 1859 donde la judicatura francesa como a través de la norma ambiental administrativa sin penas privativas de libertad a través de esta norma no se pueden afrontar adecuadamente ya los problemas puntuales serios en materia de medio ambiente la judicatura francesa decide aplicar a los contaminadores en zonas acuáticas en zonas húmedas la ley contra el furtivismo de 15 de abril de 1829 porque a través de esta ley para los pescadores furtivos que implica la pena privativa de libertad a través de esta ley se empieza a reprimir actos de contaminación porque se equipara el pescador furtivo con el contaminador con el empresario que está contaminando con lo cual pues insisto en el hecho de que a medida que la problemática va acrecentándose empezamos a ver respuestas legales cada vez más duras mientras no tiene una gran entidad la norma administrativa funciona perfectamente cuando adquiere mayor tamaño mayor gravedad lógicamente la respuesta penal aparece indefectiblemente y con esto normativamente también llegamos a la tercera fase verdaderamente el elemento determinante de esta tercera fase desde el punto de vista normativo es el Water and Weather Report de 1970 en los Estados Unidos en el año 1970 hay un crecimiento económico extraordinario en los Estados Unidos y consecuentemente muchísima contaminación porque ambos aspectos van generalmente indisolublemente unidos en el Congreso norteamericano a través de este informe de zonas húmedas y de aguas se llega a la conclusión de que a través de la norma administrativa ambiental existente en ese país no se puede afrontar la problemática ambiental y lo que recomienda el Congreso a través de este informe es que se revitalice una norma de finales del 19 la Refuse Act de 1899 la ley de desechos de 1899 en virtud de la cual la contaminación efectuada por particulares en las aguas navegables y canales de los Estados Unidos sin el premiso del cuerpo de ingenieros del ejército determinaba penas privativas de libertad lo que hace por lo tanto el Congreso norteamericano es revitalizar una norma de casi un siglo de antigüedad para empezar a aplicar penas privativas de libertad a todos aquellos atentados contra el medioambiente serios que cada vez son más importantes y más frecuentes en los Estados Unidos ese mismo proceso se produce en el resto de Europa el Código Penal Alemán de 1890 en su reforma incorpora todo un capítulo de normativa penal ambiental y luego por otra parte la resolución 7728 del Consejo de Europa en el año 1977 el Consejo de Europa recomienda a todos los Estados miembros dado que la problemática ambiental en Europa ya empieza a ser extraordinariamente seria recomienda a todos los Estados miembros que es prácticamente toda Europa democrática que empiezan a aplicar normas penales para proteger el medio ambiente y además que especialicen a los diferentes colectivos legales en temas ambientales el desarrollo de la problemática ambiental posterior ha demostrado que la resolución 7728 era absolutamente lógica absolutamente coherente y absolutamente sensata bien lo que han podido ver ustedes es que la respuesta legal a la problemática ambiental no es una respuesta que obedece a un capricho ni a un invento ni a una decisión política es todo un proceso evolutivo donde la situación ambiental ha ido perturbándose cada vez ha sido más irregular cada vez ha sido más problemática y esto ha determinado indefectiblemente que la normativa cada vez haya sido más frecuente cada vez haya sido más dura y las sanciones aplicables hayan aumentado absolutamente en todos los sentidos en el presente momento en Europa hasta la Unión Europea que nunca jamás ha tenido nada que decir en materia penal porque supone que el derecho penal es parte de la soberanía de los estados miembros y por lo tanto la Unión Europea no quiere incidir en eso porque todavía no somos un estado federal la Unión Europea siempre ha rechazado el derecho penal por las razones que acabo de exponer pues bien en el año 2008 y 2009 la Unión Europea se ha inclinado rotundamente por el uso del derecho penal para la protección del medio ambiente y ha establecido normas de protección penal ambiental en toda Europa exactamente con los mismos criterios y con los mismos baremos y parámetros realmente he estado hablando de derecho penal he estado hablando de estados he estado hablando de normativa de legislación y que tiene que hacer el ciudadano porque bueno quedaría todo esto un poco cojo si al final delegamos en los estados delegamos en las autoridades delegamos en la administración y resulta que al final el ciudadano de a pie poco tiene que hacer en relación con esta materia permítanme que concluya mi intervención con una cita del poeta Jalil Gibran y la leo porque me la sé de memoria pero prefiero leerla porque igual se me escapa alguna palabra algún punto o alguna coma y el efecto no sea tan contundente a menudo dice escucho que os referís al hombre que comete un delito como si no fuera uno de nosotros como si se tratara de un extraño o un intruso en nuestro mundo mas yo os digo que de igual forma que ni una sola hoja se torna amarilla sin el conocimiento silencioso del árbol tampoco el malvado pueda hacer mal sin la oculta voluntad de todos nosotros si hay algún atentado ambiental puede haber un autor pero luego existe una brutal extraordinaria masa silenciosa a la que pertenecemos que precisamente por su silencio el atentado se acaba de producir ese es mi mensaje muchísimas gracias feliz vuelta a su país y enhorabuena de nuevo como les había anunciado preside ahora el acto doña María Ángeles Serrano García vicerectora de internacionalización de la Universidad de Salamanca y en primer lugar va a hacer entrega de un reconocimiento a la fidelidad en estos cursos de especialización como les decía en mi intervención para nosotros es un honor contar con su confianza para formarse para actualizar sus conocimientos pero además es especialmente grato saber que muchos de ustedes repiten y que nos visitan en varias ocasiones es la principal evidencia de que estos cursos cubren sus expectativas como decía el profesor Eduardo Fabián hay muchos reincidentes entre ustedes y tradicionalmente en el marco de los cursos de derecho pues hemos hecho un reconocimiento a aquellos alumnos que más veces repetían dentro de calle de edición alumno o alumnos y en este caso pues tenemos el placer de entregar una placa conmemorativa a un alumno mexicano que nos ha visitado si estoy en lo cierto en cuatro ocasiones o esta es la cuarta ocasión en la que nos visita y se trata del abogado y profesor don Francisco López Sánchez aplausos Gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar acompañándoles en este acto de clausura de los cursos de especialización en Derecho. Tengo el gusto de saludar al excelentísimo señor don Antonio Bercher Noguera, fiscal de sala, coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que nos ha impartido la conferencia de clausura, a don Óscar González Benito, director de la Fundación General, al vicedecano de la Facultad de Derecho, don Fernando Carbajo, y a don Eduardo Fabián Caparrós, que es coordinador de los cursos. Por mi parte, dirigirme a todos ustedes, estudiantes de esta 37ª edición de los cursos de especialización en Derecho, así como a todos los queridos profesores. Me corresponde hoy a mí el honor de clausurar una edición que me consta que ha sido especialmente brillante por su contenido y ponentes, pero también por sus estudiantes. Ustedes, que han elegido la Universidad de Salamanca para continuar una formación concentrada en tres semanas y salpicada de visitas institucionales. Espero que esta experiencia les haya servido para profundizar en sus conocimientos y también para generar redes con sus colegas, ya que también de eso se trata, especialmente cuando entre los asistentes contamos con personas en activo, trabajando en instituciones, empresas y gobiernos, donde los problemas son similares y las soluciones, por tanto, también podrían ser parecidas. Para la Universidad de Salamanca, detrás de cada clausura de una edición de un curso de especialización en Derecho, está el final de un tramo del camino. Un camino que lleva a que cada año la Fundación General se plantee ambiciosos programas que buscan contar con los juristas más relevantes de cada campo. Esto contribuye, como muchos de ustedes ya saben, a que tengamos una altísima fidelidad. Lo acabamos de ver ahora mediante el premio que le hemos dado al estudiante, al abogado mexicano que nos ha honrado con su presencia un año más. En la asistencia de personas que repiten periódicamente el curso, ya que saben que ninguno se va a parecer al anterior y que todos mantendrán este altísimo nivel del que les hablo. Para nosotros, como anfitriones, es un orgullo poder señalar este aspecto, ya que de alguna manera reconoce un esfuerzo y un trabajo bien hecho, que ha permanecido a lo largo de los años afianzándose y creciendo. Como se ha afianzado también la propia Universidad de Salamanca, hasta ser ya la primera universidad española al haber sido creada en 1218 y encontrarse ahora cercana a celebrar su octavo centenario. 800 años que celebraremos en el 2018 en un gran cumpleaños colectivo, del que nos gustaría que se sintiesen ya partícipes e invitados, puesto que son ustedes ya también comunidad universitaria salmantina. Espero que su estancia haya sido fructífera y que podamos contar con su presencia nuevamente, cuando ustedes lo estimen oportuno. Recuerden siempre que tienen las puertas de la Universidad de Salamanca abiertas y que nuestra vocación iberoamericana está siempre presente en todas nuestras acciones. Es una vocación que figura en nuestros estatutos y que me lleva a viajar por sus países de origen con mucha frecuencia. La próxima semana, sin ir más lejos, estaré en Brasil y en el mes de julio tendré el gusto de visitar El Salvador y Paraguay, buscando siempre intensificar nuestras relaciones y afianzar las ya existentes que tantas satisfacciones nos producen. Contamos, pues, con ustedes para seguir sumando y haciendo de esta universidad la universidad española más cercana a Iberoamérica. Así lo sentimos nosotros, así lo manifestamos. Yo, por mi parte, no quiero extenderme nada más, sin más, quiero declarar clausurada esta exitosa 37ª edición de los cursos de especialización en Derecho, agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias. A continuación, vamos a bajar del estrado porque va a intervenir el coro para finalizar este acto académico. Gracias. 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 Gracias.